Rugby del Mundo se juega en la Personal Rugby Championship. Personal, sponsor oficial de los Pumas. Es momento de revisar otras noticias del deporte, ahora sí con Nahuel y lo que a él le concierne, el deporte puntualmente rugby. Sí, porque no todo es fútbol, por favor, en esta vida. Tal cual. Bueno, mañana viajan los Pumas a Pensacola, que es en Pensacola que queda la Athletes Performance. Ahí los jugadores van a ponerse a punto para lo que va a ser el Rugby Championship, que empieza el 18 de agosto. Y esta semana se presentó el personal de Rugby Championship y vamos a ver lo que pasó en el evento. Hablaron tres de los Pumas más importantes, Juan Fernández López, Juan Martín Hernández, que vamos a escuchar ahora. Para mí el desafío principal es aprender y crecer, sobre todo como equipo. Ya eso, ser parte de este campeonato te muestra que hay que ponerse a la altura. Entonces eso significa crecer. Pero también aprender, creo que todo, para todos es nuevo. Obviamente jugadores, para la Guard también, para los periodistas, para el público, todo va a ser nuevo. Entonces todo el mundo tiene que, creo que estar a la altura. Porque es un torneo tan importante, demanda tanto, que tenemos que estar todos bien preparados. Sí, físicamente de verdad que son jugadores muy grandes, muy rápidos, muy fuertes. Nosotros ahora vamos a una preparación que es muy intensa, donde vamos a tratar de ponernos a puntos. A punto, perdón. Y después creo que la diferencia, puede ser que está en los físicos, pero más que nada en el tiempo que ellos llevan jugando juntos y la experiencia que tienen en el rugby internacional, partido a partido. Si te das cuenta, vamos a agarrar Nueva Zelanda, que jugó con Irlanda el primer test match, donde es un partido muy parejo. Y ahí te das cuenta la virtud y la grandeza y la experiencia en realidad que tiene Nueva Zelanda, que en el segundo partido no le dejan hacer ni un punto y le marcan 60. Entonces, más que nada está en la experiencia de los jugadores y como naciones de afrontar semejante competencia. La exigencia física, mental va a ser tremenda. Así que a disfrutarlo, a prepararse bien con todo y a dejar todo lo que tenemos adentro de la cancha. Yo soy imprivilegiado, porque mucha gente trabajó para poder tener un torneo anual y ahora lo tenemos. A mí me toca disfrutarlo, como decía mi hermano en el video, disfrutarlo. Creo que nada, es mucha responsabilidad la que tenemos este grupo de jugadores, para sea cual sea el resultado, que los Pumas sigan creciendo en el respeto que todas las naciones del rugby tienen hacia nosotros. Así que me parece que yo lo disfruto un montón. Porque tengo la suerte de formar parte de la primera competencia anual del rugby argentino. El trabajo que se viene haciendo ya desde 2007, con todo lo que fue la revolución de Astrid Performance y todo eso, suma mucho, pero hay que seguir trabajando. No hay fórmula mágica, la única fórmula es el trabajo. Y bueno, creo que los primeros años va a ser más que nada un aprendizaje. La realidad es que nosotros no estamos muy acostumbrados a jugar contra estos equipos. Estamos mucho más acostumbrados a jugar contra los equipos del hemisferio norte. Y probablemente nos lleve un tiempo de adaptación poder llegar a jugarles de igual a igual. Acostumbrarnos al ritmo de juego, ese tipo de cosas. Creo que físicamente, con el trabajo que se viene haciendo, con el Pladar, los chicos que están acá en Pladar, las semanas que hicimos en Pensacola, y toda la preparación que se siguió en Argentina, no me cabe ninguna duda que vamos a estar muy bien. Porque ahora este año se va a repetir. Creo que en el Mundial nos sentimos muy bien, no nos sentimos sobrepasados cuando jugamos contra los All Blacks a nivel físico de golpe y de contacto. Sí, probablemente lo que tienen ellos son unas destrezas muy buenas y un ritmo de juego que del minuto 1 al 80 te juegan al mismo ritmo. Y por ahí es eso que nos falta a nosotros. El mejor rugby del mundo se juega en la Personal Rugby Championship. Personal, sponsor oficial de los Pumas. Bueno, tienen dos semanas para prepararse. Lobe y Fernández, Lobe y Albacete se van a incorporar una semana más tarde. Por reglamento no pueden estar cuatro semanas de descanso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los Pumas dentro de un mes. Nahuel, no se vaya porque después una amiga mía, Vanina, quiere algunos teléfonos y que le pase a algunos de los muchachos de los Pumas. Perfecto. Vamos ahora a revisar como cada 30 minutos, Guadalupe. Con los títulos de las 20 horas.